En la nada, las nubes son de algodón y el sol está a dos tabacos de distancia. Sobre fondo negro aparece el logo de Mintic, voz en off. Ciego y un poco iluso a veces. Plano general de Juan B. en la nada. Iluso porque todo lo creo. Y ciego porque mi realidad supera tu realidad. Vemos el sol, una nube de algodón y el título, en la nada. Vivo en una aparente nada. Aparece una silla mientras Juan B. la toca. Con construcciones instantáneas basadas en el tacto y los sonidos cercanos. Si tú que ves estás familiarizado con un objeto, yo mucho más. Y de ahí parte mi sentido de precaución. En la realidad leo un mensaje. Hola, sí, acepto. Donde nos vemos, quedo atenta. ¿Y sabes? La realidad de mi entorno puede ser conflictiva. Y aún más si se trata de amor. En el lugar del que me hablaste, en la banca. Guarda el celular, toma su bastón y camina. Caminar es algo elemental. Juan B. camina en la nada. Pasa al lado de un poste que toca una nube de algodón. En este momento me dirijo a encontrarme con ella. Y no debería necesitar ayuda. En la realidad hay caos. Pero la contaminación visual y auditiva que has creado a tu alrededor. Un hombre mira distraído a Juan B. y se cae de su bicicleta. Exigen de mí mayor concentración para evitar accidentes. Y a ti eso te hace ser más torpe que yo. Juan B. toma su bastón y cruza la calle. Un anciano recicla las cajas en las que el hombre de la bicicleta cayó. Él continúa caminando sorteando obstáculos. Motos mal ubicadas, ceras irregulares, calles en mal estado. En mi cosmogonía no existe un concepto claro de lo que es o no es. En la nada, a blanco y negro, Juan B. diminuto y un sol gigantesco. Yo imagino cosas porque escucho, siento y construyo lo que me rodea. Él levanta las manos y crecen matas de plátano a su alrededor. La cámara se aleja y vemos un cultivo inmenso de plátano. En la realidad y a color, Juan B. camina por un sendero rural. Viste pantalones negros y camiseta mostaza. Guiándose con su bastón se dirige a su izquierda. En otro plano, él está arrodillado levantando con una mano el alambre de púas de una cerca, mientras que con la otra busca angustiado su bastón entre las hojas. Está a punto de alcanzarlo, pero no lo logra, así que intenta meter todo su cuerpo por la cerca. Se ve el bastón sobre hojas secas y a Juan B. sin este alejándose de la cerca. La camisa de Juan B. está sobre el alambre de púa en la cerca. Un hombre que usa tapabocas toca a Juan B. en el hombro de manera divertida. Juan B. toma la dirección contraria a la señalada por Arcadio. A blanco y negro, de nuevo está en la nada. Se sienta sobre la grama gris y se descalza. Se levanta, camina unos pasos y se remanga el pantalón. Ahora lo vemos andar sin camisa y sin zapatos. A color, en la realidad, toma aérea de una población costera. Se ve el mar y el sol cayendo sobre el cacerío. Juan B. camina hacia un río, toca el agua y retrocede. A su alrededor, manglares y un barco con el logo de Mintic. La no detalle de sus pies sintiendo el agua y la arena. Se ve el mar. Él continúa caminando hacia el río. Cuando el agua le llega a las rodillas, se sumerge totalmente. El temor más grande que una persona como yo puede experimentar. Juan B. está en la nada. Todo es agua. Es sumergirse en la incertidumbre y la profundidad de sus pensamientos. Va cayendo lentamente hacia la profundidad. Sin ningún punto de referencia. Juan B. sale del agua. Se ve reflexivo. A mi modo de ver. Nada decidido en dirección a la cámara. La ceguera es otro punto de vista. Sale del agua. Camina con seguridad y se sienta en la banca. Toma aérea del lugar donde se encuentra Juan B. Una chica ciega se acerca a Juan B guiándose con su bastón. Toca la banca con su mano y se sienta a su lado. En su cabello largo y cobrizo hay hojas. Sus brazos y piernas tienen barro y arena. ¿Llega este tiempo? ¿Sí? Sí. Los dos están en la nada. Se proyectan los créditos. A partir de aquí, ya nada puedo temer.